La Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia avaló en sesión de trabajo telemática diversas reformas de ley para garantizar la continuidad de labores en diversas dependencias estatales a raíz de la pandemia mundial por COVID-19 que se atravesa actualmente. En este sentido, se avalaron modificaciones en la Ley para la Acción ante el Cambio Climático y en la Ley de Protección Civil, ambas del Estado de Jalisco, para establecer que tanto la Comisión Interinstitucional para la Acción ante el Cambio Climático como el Consejo Estatal de Protección Civil puedan realizar sesiones de trabajo a distancia de forma telemática y garantizar el desahogo de temas pendientes. Igualmente, en asuntos generales, la diputada Cruz Macías señaló la recepción de una denuncia por tala ilegal de árboles en el municipio jaliscense de El Tuito, por lo que se propuso realizar un punto de acuerdo a efecto de que las autoridades competentes investiguen y sancionen a los responsables. Finalmente, y a manera de informe, la legisladora recordó que en fechas recientes se logró el acuerdo que autoriza la celebración de convenio de colaboración con la Organización Civil, Política y Legislación Ambiental AC para que la construcción y aprobación de leyes que promuevan el cambio positivo de agenda pública en temas ambientales y sociales, misma que permitirá sentar las bases para la construcción de una legislación de vanguardia para Jalisco. Los diputados que integran la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado Jesús Cabrera Jiménez, dieron trámite a las comunicaciones recibidas, entre las que destaca la renuncia con carácter irrevocable de Carlos Ramiro Ruiz Moreno, como titular del Centro de Investigaciones Legislativas. En la sesión de trabajo se remitió el documento al presidente de la mesa directiva para que dé cuenta al Pleno y se instruye a la Secretaría General que haga los trámites administrativos correspondientes, en lo que se envía la propuesta para la nueva designación. Entre otras cosas, también se puso a disposición de los integrantes de la JUCOPO los documentos de los aspirantes inscritos para ocupar el cargo de Contralor Interno del Congreso del Estado para su consulta.